Quédate Apareciste así Y fue el destino que nos quiso reunir Hago un camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi día amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Oh, quédate Hoy no te me vayas como ayer Te fuiste aquella vez Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Entre los ángeles Y yo en mis sueños Y yo en mis sueños Tiene ganas de volver Oh, quédate No me dejes sola Otra vez Que la noche es larga Si no estoy contigo Y yo en mis sueños Si otra vez me lanzas Y yo en mis sueños 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 Que este tiempo nuevo Como el sol Nos abriga el corazón Quédate Quédate, que no vuelva el frío en el avión Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor solo quiere renacer Quédate, quédate, hoy no te me vayas como ayer Quédate